Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un equipo para ganar fácil Eso sí, si eres cojo de mierda no vas a ganar con este equipo, es para ganar fácil si eres un poco bueno Si eres super bueno ganas de 6-0 Este portero vale 600 monedas y es buenísimo, la defensa es brutal Corre y que te cagas y defiende de pocha mare El medio centro, pura calidad, son de oro no reluciente pero son calidad pura Las bandas son tremendas, tenemos a De Ulufeu, el chetao del FIFA 15 y de este también, está chetao Por la izquierda tenemos a Bolasi, encima tenemos skills y arriba una máquina, una bala como es Remy Así que vamos a jugar con este equipo y si perdemos lo descarto Pero no si perdemos de un gol o de dos, no, 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 no Si ganamos de 3 goles o más como siempre no pasa nada Se acaba el vídeo, a la que metemos el 3-0 se acabó el vídeo y pa casa Pero, si nos meten un gol, solo un gol y no he marcado yo los 3 antes, pues descartaré todo el equipo Y no solo el equipo entero porque vale poco, sino que también los suplentes que tenemos a Depay, Benteke, Martiali, Ramírez, Fernandinho y Mangala Si es la primera vez que ves un vídeo mío suscríbete y ve los otros Si no te gustan pues te jodes, pero yo creo que te puede gustar, así que míralos Y si eres un sub de siempre pues te tengo que decir que te quiero mucho por ver mis vídeos siempre y aguantarme y que equipación me cojo esta misma Ahí está, ahí está el marcador Tres golitos Vamos allá Recuperamos Aquí está Remy El delantero Pichichi Delantero Pichichi ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Golazo o no? Golazo 1-0 1-3 Nos quedan dos Wisnaldum El MCO Para el delantero Pichichi Remy Se lleva los rebotes Míralo, míralo, míralo Por aquí Es que, es que hago lo que quiero Es que hago lo que quiero Es que Capitao Penalti Qué raro Un penalti en FIFA 16 Qué cosa más extraña Porque en verdad yo no sé qué ha pasado Eso es penalti De toda la vida De toda la vida Vamos a sumar el 2-3 en el marcador Remy El hat-trick Y tenemos El hat-trick, no El doblete Tenemos el doblete Es que yo ya me quiero adelantar A los acontecimientos 2-3 Y queda uno A ver Es que si yo lo digo Es por algo Si yo digo que es un gana fácil Es porque Mierda Va, un poco de skills con Volasi Por aquí Por acá Me voy por aquí Retrocedo Me paro Follada Follada in a pack Volasi Penalti Volasi Penalti Se viene el 3 de 3, chavales ¿Qué os ha parecido esa follada de Volasi? No está mal, ¿no? 3 de 3, chavales Y se acaba el vídeo Lo he dicho 3-0 Y se acaba Y es que no han pasado Ni 30 minutos De la primera parte Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like si os ha gustado Comentar abajo Todo lo que queráis Y lo siento Porque haya sido tan corto Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!